Chicos, no saben, y es que le tengo una super sorpresa a mi hermano, y es que le voy a dar esto como si fuese agua, lo va a tomar y le va a causar una indigestión muy grande. Aparte de eso, también le voy a preparar comida malhorada para que empiece a hacer mucha popó. Ojalá no me haya escuchado. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿por qué estás hablando sola? Ah, ¿por qué estás hablando sola? ¿Aquí estoy? ¿Por qué te tiras? Toma. ¡No! ¡Ay, me dolió! ¡Me dolió! ¿Qué pasó? Ven, hermano, mira, mejor agárralo tú. Tengo un nuevo cajón aquí donde hay un montón de aguas nuevas, y tú dirás, pero es donde siempre tomas y vomitas. No, 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 es donde hay agua, agua. Es agua, agua de color. ¿Y renovó este cajón? Yo lo renové para ti, es un regalo de mi patrón. Mira, me gusta esta agüita, está muy linda. Tómala, tómala. Tómala, tómala. No, no. No me va a hacer daño esta agüita. No, ¿tú cómo crees? Tómala, tómala toda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Tómala, tómala. No, no. Para el día de hoy Si, 150 likes, chicos, así que no se olviden dejar su like Y suscribirse, la palabra del día de hoy Es popó Si ponen popó en los comentarios Les estaremos dando un Corazoncito Un corazoncito en los comentarios Un corazoncito En los comentarios Un corazoncito En los comentarios Eso mismo, eso mismo Por dos, por dos, eso así, dale, dale Sabrosura, dale, dale Tú mueves, dale, tú, así, así, eso Rompe la pista de baile, así es Vamos a rapear, vamos a rapear Vamos, vamos, vamos Bueno, yo, aquí ya Ah, bueno, dale, tú, 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 tú primero Haces el sonido de la boca Haces el sonido de la boca Pero, pero rapea Si tú dejas un corazón Si tú dejas la palabra en los comentarios Yo te daré un gran de su corazón Porque yo soy siempre Pente a lo que ustedes ponen Porque yo los quiero mucho Así que no se olviden de dejar Unirte y leen like Y suscribirse para eso Porque somos los bebés Los mejores de toda la zona Somos increíbles por aquí Somos increíbles por allá Uno de echarle Morita, ya, cálmate Morita, cálmate Morita, cálmate Morita, cálmate Morita, ya, ya, ya Morita, ya Morita Me dio cringe, Morita ¿Qué es esa palabra, hermano? Es que los niños de hoy día Hablan mucho así O sea, como que me dio pena Hina, ¿me entiendes? Te metí un cuchillazo Pero, ¿dónde? Si no lo veo Pero Oye, hermana Últimamente Oye, hermana Últimamente Lo que como no me hace bien, hermanita Siento como que Algo dentro de mi estómago Hace Y me pongo verde Creo que es el cuchillo Que tienes en el trasero Tenías un cuchillo clavado En el trasero ¿Sabías? Chiquita Ya, por favor Ya me lo hagas Mira que estoy verde Porque tengo daño estomacal Morita Morita, ya para Por el amor de Dios Para Para Pero, escúchame Te has ido Te ha ido mal Porque has estado tomando Esa agua Que parece que a ti Te caía mal Y ahora estás tomando Mira, tómate esta leche Venga Mira, me tomo esa leche A ver qué pasa Morita, pero yo he escuchado Que la leche con daño estomacal Te infla A ver Toma, toma Tú toma Tranquila Glog, 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 glog ¡Morita! Mucho popó Morita Ve al baño Al baño Al baño Corre al baño Al baño Vente al baño Morita Corre, corre Corre Morita No soy capaz de ir al baño Morita Correle al baño Morita Te estoy dejando todo lleno de popó Morita Morita Métete el retrete Rápido No puedo Méteme el retrete Morita No, es que no puedo usar mi mano Morita Si puedes Morita Morita Ya, por favor Ya Ay, me desinflé Morita Ale, llenaste el retrete de popó Mira, acércate Ay, Morita Acércate el retrete Acércate rápido Mira, acércate Acércate Ahí, ahí Acércate Y Morita, ahí está Salta, salta Salta, acércate No, te escuje Toma Morita No El retrete está lleno de popó Morita Qué asco Morita Sácame de aquí Por favor Morita No Sácame de aquí Morita No Morita Sal de allí Sal de allí Que son las 5 de la tarde Sal de allí No puedo salir No Sácame Por qué Por qué nunca Por qué nunca Sal de allí Por qué nunca Puedes salir Ale Porque estoy dando vueltas Como te explico Morita Pero ya con eso Ah No 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 Ali A ver Escúchame Te acabas de caer Adentro de un retrete Lleno de popó Morita Sí Toda la casa Se llenó de popó Porque mira Cómo se inundó Del retrete Morita ¿Y sabes cómo Llegaste allí? ¿Cómo morita? ¿Cómo llegué yo? Yo te empuje No Morita ¿Cómo me vas a empujar? ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Tocas o no quieres A tu hermanito? Oye Ale Come fruta Morita Mira dónde estoy ¿Dónde estás? Ah Come fruta para allá Come fruta Acá hay fruta Ay Me caí en el agua De popó Morita Come fruta Eso no es fruta Arriba hay fruta Eso Aquí hay fruta Frutita Ahora sí Bueno Ale Escúchame Escúchame ¿Qué se siente Haber caído En un retrete lleno de Fuera Cuéntame Morita Yo huelo ¿Sientes el olor a popó Que tengo al lado de ti? Sí De hecho Toda la casa Ahora huele a popó Porque justo en el retrete Donde estaba lleno de popó Y te caíste Se fue todo el agua Todo Todo Morita Entonces Se siente la verdad muy bien Entramos a la cancha Siempre confiando en Dios El equipo rival jugó un poco mejor Pero nosotros intentamos dar lo mejor del equipo No se pudo A la próxima será Pero bueno Siempre pensando en Dios para el próximo partido Estudiando al enemigo Siempre entrando con él Ahorita No te ahogues Morita Ayúdame Te salvo Te salve Morita Es que le estabas hablando muchas tonterías No se que estabas hablando ¿Qué estabas diciendo? Te estaba explicando como fue lo de hacer popó Ay me comí un plato Espérate Vamos por fruta Fruta Morita Come fruta Morita Hay una banana llena de popó Yum Ahorita nos cerraron la casa nuevamente Morita Morita ¿Dónde está Morita? Uh Uy 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 Sal sal Y estoy acá afuera Ay 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 Oye que ven Aquí estoy Morita Al final que vamos a hacer Que le vamos a decir a papá Llenamos toda la casa llena de popó Tú estás llena de popó Morita Escapemos de latinoamericamente Súbete Vámonos Mi plan solamente era llenarte de popó En el retrete Pero bueno chicos Tiramos Bebé malo Empujó a bebé bueno En el retrete lleno de popó Y suyo mami No Lo tiró a Mery No